Para este próximo 14 de diciembre se tiene previsto que la inauguración oficial, el lanzamiento oficial de Finters Venezuela, una asociación civil sin fines de lucro en aras de impulsar lo que es la tecnología y la comunicación en nuestro país y por eso hoy nos encontramos en compañía de la licenciada Elena Machado, miembro promotor de Finters Venezuela y bueno las cámaras de punto de corte son todas tuyas para que nos expliquen y nos profundicen qué es Finters Venezuela, cómo va a promover la tecnología, cómo va a promover lo que es la comunicación acá en Venezuela. Primero que nada darte las gracias a punto de corte por la invitación, por cedernos el espacio para poder dar esta noticia tan positiva para Venezuela. Finters Venezuela nace como una iniciativa que busca integrar a los distintos actores de la tecnología con el ciudadano común, entonces tenemos por una parte algunas personas que están desarrollando emprendimientos tecnológicos pero también queremos que la comunidad se interese de lo que estamos haciendo y así también los órganos reguladores se puedan acercar a nosotros y trabajar de manera integrada. ¿Cómo pudieran estos órganos acercarse a ustedes, las personas que estén interesadas también en participar en esta asociación? Nosotros tenemos una página web que es VenezuelaFinters.org, ahí tenemos además un registro para particulares, empresas, emprendedores, inclusive desarrolladores de software que estén interesados en acercarse a la asociación, bien sea para promover sus desarrollos tecnológicos o para ayudar a algún emprendimiento de estos que están ya haciendo vida dentro de la plataforma. ¿Alguno de estos emprendimientos, cuáles son que me pudieras mencionar hasta los momentos? Sí, nosotros hemos contado con gran receptividad dentro de la comunidad, entre ellas destaca DASO Venezuela que nos ha apoyado pues en todo lo que es el ecosistema, en dar a conocer esta buena noticia. Tenemos además otros actores bien importantes como es el grupo Render, que cuando es una agencia de publicidad se suma a esta iniciativa tecnológica. Tenemos a Bitcoin, tenemos Identity Mind, tenemos además UNITEP y UNIMEC, que es una universidad de Colombia que está promoviendo pues todos los procesos de formación en Venezuela y queremos seguir adelante con todas las personas que se puedan sumar. Ok, o sea, cualquier persona que tenga incluso hasta un proyecto que sea en materia tecnológica, en tema de comunicación, para expandirlo pudiera llegar a Finters Venezuela y ustedes lo atenderían. Sí, nosotros queremos hacer vida y conectar, integrar a estos distintos emprendimientos. Hoy en día tenemos dentro del ecosistema medios de pago, tenemos escuelas de investigación en nuevas tecnologías, tenemos al Centro de Cultura Digital que además promueve toda la capacitación, tenemos profesionales destacados como es el caso del economista y profesor Aaron Olmos, es decir, tenemos todo un equipo dispuesto para apoyar a quienes decidan desarrollar nuevas iniciativas y busquen una ventana donde promover en algún espacio lo que están haciendo y además tener esa ventana en que te puedas integrar con otras personas que están desarrollando y que de alguna manera te pueden transmitir la experiencia que han tenido y así también reducir pues todo lo que es la curva de aprendizaje y cuarta en marcha del proyecto tecnológico. Excelente, pero eso es una noticia muy positiva para Venezuela, vamos a explicarles también a todos los que nos sintonizan a través de la señal de punto de corte, cuál va a ser esta inauguración, específicamente quiénes se pueden acercar, las personas que quieran participar, toda la información para que estén atentos para este próximo viernes. Así es, desde las 12 de la mañana. Excelente. Sí, vamos a estar en la mega sala digital de Movistar, tenemos un programa que va a ser un recorrido desde lo que es el inicio de esta asociación, cómo está conformada legalmente, cómo te puedes registrar, de hecho tocaremos un tema tan interesante para nosotros como lo es la formación, como pilar fundamental del desarrollo de FinTech Venezuela. Vamos a tener invitados de lujo dentro de este lanzamiento, grandes emprendimientos venezolanos que se van a dar cita para poder mostrar sus proyectos a través de Stan y además pues grandes figuras que nos van a acompañar ese día para hablarle a la comunidad en general, la entrada es libre, lo que recomendamos es que lleguen temprano, una vez que la sala llegue a su máxima capacidad pues ya no podrán entrar, pero estamos pidiendo que la comunidad se acerque, que nos visite y que conozca esta iniciativa. El acercamiento que han tenido por parte de los organizadores, por parte de empresas acá de Venezuela, cómo ha sido, cómo se ha manejado. Sí, nosotros como te comentaba antes hemos tenido una receptividad muy positiva, de hecho hoy tenemos más de 70 emprendimientos que están haciendo vida en FinTech Venezuela, recorremos desde medios de pavos hasta el uso de nuevas tecnologías como lo es la inteligencia artificial, los sistemas de gobernanza y de hecho hemos creado distintos espacios para promoverlo. Sí, para nosotros la receptividad sigue siendo positiva y esperamos que este 14 de diciembre sea aún mayor. Bueno, nosotros esperamos tenerte después nuevamente acá en punto de corte para que nos comentes cómo fue esa inauguración y por supuesto cuáles son los nuevos proyectos que lleva FinTech Venezuela luego de su lanzamiento oficial y esperemos que sea de gran ayuda para todos los venezolanos, para lo que se necesita hoy en Venezuela como una noticia tan positiva, el emprendimiento de venezolanos que es tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, los puntos de contacto que puedan... Sí, nosotros tenemos una página web, fintestvenezuela.org, tenemos nuestras redes sociales ve.fintest en Instagram, también tenemos a la orden nuestras cuentas personales, Melena Machado en todas las redes Twitter, Facebook e Instagram y los esperamos, estamos atentos para recibirlos ayer. Bueno, muchísimas gracias amigos, conversamos hoy con Elena Machado, miembro cofundador y promotor de FinTech Venezuela, nos esperamos este próximo 14 de diciembre en este lanzamiento y a nosotros también le vamos a dar cobertura. Informo para Punto de Corte, Nurel Jean Contreras. Gracias. Gracias.